Yo no veo, no veo en usted la intención de que dé solución el problema. Veo a la señora Contreras, veo a la señora Contreras, veo a la señora Contreras. No está en punto. Sean propositivos, busquen soluciones. Padres de familia de la Escuela Primaria Álvaro Obregón de la comunidad de Tetitlán rechazaron que sus hijos reanuden las clases dentro de la vieja escuela y aceptaron la propuesta de las autoridades educativas en la región de que los trabajos se realicen en casas particulares de la localidad. Durante una reunión encabezada por Fernando Suáztegui Salomé, jefe de sector primarias en la región, y Víctor Navarrete Ureña, supervisor de la zona 78 de primarias, los 30 padres que asistieron se negaron a que sus hijos trabajen en el viejo inmueble por el riesgo que éste representa por su deterioro. Pues los acuerdos al parecer son saludables, ¿no? Bueno, estamos buscando estrategias, formas de donde brindarles el servicio, ya que las instalaciones de la escuela vieja se encuentran en deterioro y es un riesgo para la seguridad de los niños. Entonces eso nos hace pensar en una siguiente alternativa, que es buscar casas que están sin habitarse, donde se pudiera adaptar el servicio educativo, de tal manera que los niños ya no sigan perdiendo, ya que se presentarían muchos rezagos educativos en cada uno de ellos, porque el plan y programa marca contenidos, y los contenidos que no se ven un día, pues se pueden considerar rezagos, porque finalmente los niños, esos contenidos no los van a volver a ver nunca, y ese sería un problema de aprendizaje, no lograrían el perfil académico que se requiere para cursar el grado escolar. Se propusieron algunas alternativas, finalmente, ¿cuál fue la que...? Pues hay dos espacios, uno está en la casa del señor Amado, Amado de los Santos, y la otra una casa que es de un servidor, y que la vamos a habilitar para que allí se brinde el servicio. En este momento yo me voy a trasladar para hablar con las otras personas, para ver si nos dan las facilidades de que nos presten para que se brinde ahí el servicio educativo. En estos días que seguramente yo estoy pensando que en un mes y medio debe estar concluida la obra y lista para que ya los niños regresen a su plantel educativo y puedan estrenarse estas instalaciones que considero yo que con el servicio que presentan van a ser muy agradables. ¿Están de acuerdo los padres de familia que se dieron a esta propuesta? La verdad, en su mayoría sí, y finalmente concluimos de que, pues que los padres que están recio a que no, no sé, no nos dieron una propuesta concreta ellos como les gustaría, porque lo que sí, no estamos de acuerdo a que el servicio se suspenda hasta que se termine la construcción, porque eso nos llevaría mucho tiempo y va a presentar un rezago más severo. Sí, sí, no hay garantía que los niños logren esos aprendizajes esperados que marcan los planes y programas. Entonces, pues tenemos que buscar alternativas y estaríamos por encima de algunos que no concuerdan con nuestras ideas. Entonces oficialmente mañana se reanudan las labores, pero los padres de familia no quieren que sea dentro de la escuela vieja. No, porque realmente hay, la mayoría de sus espacios presentan riesgos de derrumbe, y entonces usted sabe que los niños son inquietos por naturaleza y no es posible que pudiéramos controlarla. Alguien se nos puede ir a esa zona de riesgo y puede pasar un accidente. Entonces no queremos correr esos riesgos, descartamos toda la posibilidad de que en el plantel viejo se rehabilitara el servicio. Vamos a buscar las alternativas que acabo de mencionar. Pero mañana se reanudan. Mañana tenemos la fe y la confianza que se va a reanudar. Todo esto depende de que la empresa constructora llegue a este espacio y inicie los trabajos. El jefe de sector aseguró que de manera oficial se reanudarán las clases mañana, con el fin de que los menores no pierdan más tiempo ahora que se acerca el fin del presente ciclo escolar. Estaba trabajando, porque no se puede llevar a cabo de tiempo con temas del gobierno que no ha llegado ni el recurso, ni los... O sea, nada más que...